Mi niño está en el Hospital Infantil Federico Gómez, llegó ahí por un quiste de colérico, pues hasta ahorita seguimos ahí. Y pues va avanzando poco a poco, pero son procesos largos y pues esperamos que con el favor de Dios se vaya recuperando poco a poco. Ya voy a hacer el 14 de este mes, voy a hacer un año. Sí, sí he venido por los servicios de regaderas, de comida, porque pues la verdad aquí es muy costoso y pues la verdad pues venimos a veces limitados de dinero y o pasamos mucho tiempo aquí y ya con los apoyos que aquí nos dan pues nos ayudamos un poquito porque pues es más económico y los servicios son buenos. El apoyo de comida, de lavado de ropa, que pues este, que ven que aquí pues todo eso es caro y la, aquí pues nos dan la facilidad de entregar nuestra ropa y nos la regresan ya seca. Y pues es un, es una manera de, pues de nosotros también este, pues mantener más que nada nuestro, nuestra higiene personal porque pues igual en el hospital si no este, si no de perdido nos tenemos que cambiar cada tercer día porque si no, no nos dejan estar igual también. Pues pues he recibido pues más que nada aparte de los servicios, apoyo moral, porque pues las voluntarias pues cuando uno necesita hablar pues están ahí para escucharnos y pues pues más que nada darnos ánimo para seguir y pues sí, este, hemos conocido varias personas que vienen de otros lugares y pues le hablamos de Cardi para que vengan porque pues igual vienen de otros lados, a veces no saben y se vienen pues a veces sin dinero y pues vienen y les apoyan mucho en ese aspecto, en, con sus pañales, a veces con medicamentos, pues que a veces por allá son más costosos y aquí mientras los haya pues nos apoyan con eso. Pues ellas son amables, más que nada tienen un trato humanitario con nosotros y pues, qué le puedo decir, pues son unas buenas personas y yo pues digo yo entre mí, son ángeles que Dios nos ponen en el camino para que nos ayuden porque no cualquiera hace lo que ustedes hacen, no cualquiera. Son pocas las instituciones que hay para ayudar y pues la verdad aquí pues nos tratan amablemente como si fuéramos parte de su familia aunque ni nos conocemos. Son pocas las instituciones de Hacienda Cooper Chris Yo siempre les he hablado de Cardi, yo siempre les he dicho, no pues yo cuando estoy allá pues voy a Cardi porque, luego aparte de que uno va allá utilizar los servicios más que nada, va uno a descansar puede uno platicar un ratito, desahogarse y Y pues como yo les he dicho a ellos, si no viniera aquí o no existiera este lugar, pues otra cosa sería, sería algo muy diferente. ¿Por qué? Porque no habría apoyo para nosotros que venimos de lejos y por tanto tiempo. Porque a veces nosotros decimos venimos y a veces nos decimos no, pues para tal fecha me regreso. Pero uno no sabe lo que va a pasar adelante. Como esta vez veníamos y le digo yo a mi hija, mi niña tiene cinco años, pero le dije, mañana nos vamos, nos llevamos nuestras cosas y mañana nos vamos. Y antes de llegar al hospital ella me dijo, no mamá, no nos vamos a ir. Le digo, sí, nada más venimos por tu recambio de catéter y nos vamos. Luego ya ves que siempre te lo ponen en la mañana y en la tarde te dan de alta. Y me dice ella, no mamá, no nos vamos a ir. Yo me voy a quedar internada. Y fue lo que pasó. Porque ella se puso mal y estuvo en terapia intensiva. Y apenas tiene dos días que pasó a terapia intermedia. Gracias a Dios pues va mejorando. Pero que es eso. Mi nombre es María del Urdes Ramos Hernández. Vengo de Villahermosa, Tabasco. El motivo por el cual estoy aquí es porque hace un año exactamente me detectaron cáncer de mama. Y me empezaron a tratar en el hospital Juan Gran. Pero como no tuve yo posibilidades para estar allá por cuestiones de trabajo. Entonces decidí venirme a la Ciudad de México. Y aquí llegué al Hospital General. Y del Hospital General me recomendaron aquí el Cardi. Que para mí fue fantástico porque es un lugar maravilloso donde encuentras a todas las personas que están aquí. Son muy lindas, amables. Pues llegas aquí, te ofrecen un café, un pan, de comer. Hay maneras para venir a descansar. Las regaderas. También pues viene uno a lavar su ropa. El área también del dispensario. Muy bueno porque me han dado medicamentos que yo no he tenido para pagar. Entonces aquí me los han dado los medicamentos. Y pues todas las personas son muy lindas, muy amables. Lo que es la comida. La comida es muy importante porque pues económicamente no tenemos los recursos para estar comprando o gastando diario. Pero aquí, 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 aquí he comido y pues vengo y me dan lo que necesito. También el área de lo que es el tanatología. Ah, y eso me ha ayudado muchísimo porque me, las licenciadas que me han atendido me han llevado de la mano con el cáncer. Sí, hemos ido de la mano con la orientación y el apoyo emocional que he tenido con ellas. He ido de la mano, de la mano, de la mano con el cáncer y a la fecha estoy contenta porque ya superé el cáncer. Estoy por terminar mi tratamiento y la ayuda psicológica, emocional que he recibido por parte de ellas ha sido magnífica. Me siento muy bien. He liberado mucho estrés, mucha, he aprendido con ellas cómo enfrentar al cáncer. Le, leyendo, este, ocupándome cosas positivas. Sí, ocupándome cosas positivas. Entonces, pues es una atención maravillosa. Igualmente, doy las gracias porque, porque no me cobran ni un peso. Y eso es lo más importante de todo, que no me cobran ni un peso, porque tampoco no tendrían también para pagarlo porque pues no tengo. Entonces, aquí en el CARDI encuentra uno mucha paz, sí, mucha tranquilidad y nos apoyan en cosas como el medicamento también, que es muy necesario, el medicamento. Y a cualquiera que le hablas, te contesta amable, cualquier cosa que quiero saber, en cualquiera del primer piso, segundo piso, tercer piso, con las hermanitas también, las hermanitas también que son bien lindas. Entonces, este, todos son amables, no tengo queja. Para mí son unas señoras muy lindas porque cuando uno llega, por ejemplo, a la cafetería, este, te ofrecen inmediatamente, te saludan, buenos días, buenas tardes a la hora que vengas. Y te ofrecen que un cafecito, que el pan, o quieres, gusta usted comer algo. Entonces, lo más bonito de todo, de ellas, es que cuando ya está uno tomándose su cafecito, ellas se acercan y se sientan a tu lado y empiezan a platicar contigo. Entonces, eso para, eso es bonito porque a veces, pues uno, a veces anda uno solo, o al menos yo que vengo de, de, de Tabasco, pues no tengo familia, nada más que un hijo. No, entonces, este, pues yo vengo sola. Entonces, para mí es bonito porque tengo con quien platicar. Se interesan cómo estás, cómo va tu tratamiento. Pues muchas, como ya me conocen, pues ya saben cómo va mi tratamiento. Entonces, esto es bonito porque vienen y te preguntan. Ellas se interesan, se interesan por uno. Y eso es, eso es bonito. Eso es bonito porque no, no en cualquier lado encuentras. A veces hay gente que en lugar de apoyarte te juzga, sí, te critica o se ríe de ti. Y ellas, ¿no? Ellas te dan, te apoyan, te dan aliento, te dan, no sé, sal uno de aquí con más fortaleza. Y, pues, cuando yo regreso a Tabasco, pues como siempre, no hay necesidad de que yo me vaya a Tabasco. A donde quiera que ando aquí en la Ciudad de México, yo siempre hablo bien y recomiendo este lugar. A mucha gente que, pues, tiene muchas necesidades también, que a veces no tienen ni para comer. Entonces, a donde quiera que voy con mis vecinas donde estoy viviendo ahorita, este, hablo muy bien de aquí. Y, incluso, les he recomendado que aquí pueden venir a, este, a consultas médicas con las licenciadas, a, este, cualquier cosa que necesiten, con los problemas psicológicos o cualquier problema emocional que tengan. Aquí van a encontrar ese apoyo. El apoyo porque, de verdad que sí, yo estoy muy contenta y muy satisfecha de este lugar. Y, y de todo, de todas las personas y del coordinador también, que es muy amable, muy lindo. Y las hermanitas, que también son muy lindas, las hermanitas. Sí, ¿verdad? Sí, las hermanitas también son, son muy amables, son muy lindas. Muy bien. Y, yo le he platicado a mis hijos, le digo, pues, de toda la familia y todos, bueno, vamos a hacer cooperaciones para llevar al Cardi. Aunque sea un poquito, un poquito de frijoles, de arroz, de todo, pero un poquito para que sigan dando a otras personas que lo necesitan. Sí, porque yo no puedo decir, le voy a traer toneladas, ¿verdad? Pero aunque sea un kilo de cada cosita, una despensita podemos traer para también, este, pues, ayudar. También, este, ayudar para que otras personas que lo necesitan, pues, también. María Nieves, salió a las islas para servir. Bueno, se llama Las Puentes, Hidalgo, municipio de Acoctepec, Hinojosa, Hidalgo. En general, pues, mi nietecita se nos enfermó, tiene año y medio, que estaba en tratamiento, pero llegó el momento en que le dio gripa. Y él bajó, y él bajó, entonces, le cayó y siguió, este, pues, está en su tratamiento, pero le pusieron una quimio muy fuerte. Gracias a Dios le encontraron y ya mi niño, ya, ya, ya mejorcito, gracias a Dios. Pues, alegre, alegre. Y, como le decimos, principalmente en el apoyo que nos brindan aquí. Sí, bueno, ¿no? La verdad, pues, yo me siento a gusto con lo que nos dan. Nuestros alimentos, en regadera y en lavar y que nos dan nuestro cafecito. En el tiempo que he venido, muy bien, muy bien. Yo no tengo que hablar nada. Muy bien. Nos han tratado. Sí, la llevo yo, me siento muy contenta. Pues, el tratamiento que nos dieron, la atención y cómo estuvimos pasando los días. Este, mi niño ya llevaba en tratamiento año y medio, pero ahorita vamos con seis semanas aquí en el hospital. De que le digo que recayó, pero nos sentimos muy contentos. Qué bueno. Y yo le digo a mi hija, ánimo, ánimo, para que el niño siga adelante. Y a mi pequeñito le digo, hijo, échale ganas, que Dios no nos deja. Échale ganas. Claro. Y ahí vamos progresando. Y así a las personas que yo conozco, les digo, acérquense a Dios, que Dios es el que no nos deja. O sea, nosotros somos los groseros. Le digo, yo me siento contenta. Claro y fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios. Y Dios me tiene que dar más ánimo para sacar a mi niño adelante. Pues, ¿qué le podría haber dicho? Yo como le digo, pues, yo me siento a gusto de que nos dan, a todos los que han venido, pues, yo veo algún trato que le dan a uno y le dan a otro. Muy amables, platican, nos sacan adelante de una alegría y todo. Pero, sí, aquí hay esta verdad de superar con nosotros para que no nos vayamos abajo, que no vayamos arriba. Música ¡Suscríbete al canal! Estaba yo en el jornalero, soy jornalero. Me dijo el campo. Hay personas que me veían y me daban una semana, otros me daban otra semana y así. Luego mis hermanos también me daban trabajo. Cuando yo estaba más joven, pues dedicaba yo a cuidar ganado, a ordenar. Yo soy el paciente. Tengo un tumor vesical en la vejiga. Me afectó, me está afectando más, me está afectando la próstata, el hígado. Y ya se me está dando seguimiento. Estoy aquí desde octubre. Yo me siento incómodo, porque siempre extraña a uno la provincia, pero las circunstancias no se obligan. Pero bueno, yo me pongo a pensar en, ahorita, así como estoy, aquí es mi hogar. En el hospital, porque ahí tenemos el albergue. Nos dan, pues, no nos dan, pero nos cobran lo mínimo para dormir. Y nos sentimos, la verdad, nos sentimos cómodos porque la gente es muy, muy cordial, muy amable. Muy amable, muy bien. Los alimentos. Veste, los alimentos. Es que está recaro, aquí afuera está recaro. Y, este, pues, ahí no veo, este, falta de, de dinero. Económicamente, bueno, nos padece la comida, está muy limpiecita. Allá, muy lejos, duele mi estómago. Así, fácilmente me, me, me hace daño. Pues, ahorita, la otra vez que animamos, nos, como a las 10, nos llevo medio de capellita. Pues, sin amables. Sin amables. Atienden con... Con amabilidad, pues, con asedentes. Yo veo aquí mucha, aquí en México veo en el trabajo, aquí Cardi. También en el hospital, en el hospital los doctores y doctoras y eso, bueno. Pues, hay de todo, pero, las trabajadoras sociales son muy atodadas, aquí muy atodadas. Aquí se ve la misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿Es sentido eso? No, pues... Hablaríamos muy bien. Porque la verdad, así, tratan mucho en algún momento. ¡Gracias! Mi nombre es Milton Francisco Huertas Monterde, vengo a mi tratamiento de hemodiálisis al Hospital General de México, aquí en la colonia Doctores, y cuento con insuficiencia renal crónica, quinta etapa, y aquí vengo a mi diálisis los días martes y jueves, entro a las 6 de la mañana, y mi tratamiento es de 3 horas, para eliminar toxinas sobre mi enfermedad, y ahorita me encuentro en el protocolo de trasplantes de riñón fallecido, en lista de espera, para ver si me llega primeramente Dios un órgano, para tener una mejor vida, y estar estable, y aquí vengo a Cardi, y luego porque ustedes me brindan este medicamento, me brindan este alimento, los días lunes, que se puede, bendito sea Dios, y cuando cuentan con un pan, un pan o café, y estoy muy agradecido con las instalaciones de Cardi, y también con su área de descanso, y este, que brindan este, el servicio para la gente de provincia, como es el baño, este, el lavado de ropa, y este, que son, nos tratan bien, nos brindan muchas atenciones, y estoy muy agradecido con Cardi. Hace 6 años vengo a Cardi, y este, pues es una instalación que, que nos brinda, este, el apoyo, y estoy agradecido yo en lo personal. Cuando, pues, se nos va rápido el tiempo, porque nos preguntan sobre nuestra enfermedad, este, las anatólogas, también platican con nosotros, nuestros problemas, este, muy atentos, en el, pues con nosotros, ¿no?, como pacientes, en mi persona, pues, que todo está muy bien, que, que están al 100, y, que, pues, no se les puede pedir más, porque están muy, muy bien con nosotros, y, pues, que tienen mucha atención, o sea, no hay nada que pedirles, porque nos tratan bien, las señoritas, aquí, los padres, o sea, son muy atentos. Claro. Yo, cuando, hoy, lunes, que salí de mi sesión de hemodiálisis, necesitaba medicamento, y aquí contamos de que nos lo brindan un poco su apoyo más económico, y, este, le digo al doctor, es que necesito la receta, porque voy a ir, este, a Cardi, y me dice el doctor, ah, bueno, ya saben, en el hospital general, que venimos a Cardi, y ya nos dan la receta, y ya venimos a, a, por el medicamento. Este, que estoy muy agradecido con Cardi, por sus atenciones, y, este, por todo lo que nos ha brindado, su apoyo, y, y, este, sus atenciones, más que nada, todo eso, y que estoy agradecido, y muchas gracias, Cardi. ¡Gracias! 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 Y, ahorita, pues, digamos, él está un mes internado, por 15 días de descanso. ¡Gracias! 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 A los cuatro meses o cinco de tener a mi hijo internado, supe la, eh, pues, personas que ya tenían más tiempo aquí me dijeron que, pues, podría solicitar un apoyo para venir a esta asociación, Cardi, para que aquí me ayudaran en los alimentos, lavado de ropa y regalera. Y, pues, aproximadamente llevo como dos años y medio acudiendo a este lugar. Ya está, muchas de las asistentes ya me conocen, pues, por nombre, o, pues, tantos que ya saben que mi hijo se llama Miguel Anca, que me llamo Laura Baer, ya me ubican. Pues, aquí me ayudan mucho con lo de alimentos, más que nada alimentos, pues, por una pequeña aportación, digamos, un pago simbólico en los alimentos. Al igual que las regaderas, eh, el lavado de ropa también. O sea, que es lo más básico que uno pueda, pues, tener aquí. Lo más importante es tener mucho gasto fuera. Los alimentos están muy caros. Y, pues, no, aquí es un gran apoyo que nos brinda esta asociación. Y yo también al Hospital General de México y, pues, ahí brinda el apoyo a otros hospitales también. Y, pues, un servicio, ¿no? Y, pues, así que, pues, ya son unos ángeles, ¿verdad? Las personas están aquí. Porque ya no hay, digamos, tanto, pues, tanta comprensión en otras partes como aquí, que apoyan mucho a los familiares de los pacientitos. Y, pues, y además de eso también nos brinda el descanso en esta sala. Y, pues, si fuera mi casa, porque, digamos, batiendo a uno con mucho cariño, pues, comprensión y, pues, nos dan un servicio que, pues, te da pena causar molestias. Debergar tanta atención que ponen en uno. Y estoy muy agradecido con el servicio. Yo ya he visto que van a otros hospitales a entregar alimentos. Y, pues, son muy amables. Son muy, este, cordiales y, pues, muy cariñosas con... Los miman mucho a las familias que vivimos aquí. Dan mucha ternura con ellos. Entonces, comprenden nuestras necesidades. Y, este, pues, son muy atentas. Yo he visto cómo se preocupan por atender a uno. Y a la vez también se dan tiempo para ir a los hospitales a entregar alimentos. Pues, sí, ¿qué más dijera? Ya, desde aquí ya están ganando el cielo. Pues, todo caso está muy bien. Un consejo, este, pues, invitar a las personas que vienen aquí a que inviten a otras personas que no salen. Yo, en mi caso, pues, yo veo que llegan pacientes nuevos, pues, graves, ¿no? Y las personas tienen que quedarse... De inicio siempre son de dos a tres meses. Entonces, yo a veces busco y veo a las personas. Ya les recomiendo que vean a trabajo social para que les den el pase para venir a recibir sus tapones. Y he traído a varios, este, familiares de pacientes que vienen de otros estados. Los he traído aquí o los he guiado como le hagan para venir. Y, pues, todo lo que ustedes hacen está muy bien hecho. No sé qué otro detalle decirles. Todo está muy bien. Mi nombre es María Elena Flores Ochitiozzi y vengo de Tlaxcala. Empecé a venir al Hospital Infantil Federico Gómez. Pero, después de ahí, pasado el tiempo, y ahorita estoy viniendo al Hospital General, a mi tratamiento, a consultas, a ver que todo vaya bien después de las últimas cirugías que tuve. Pues sí, fue la más delicada y grave porque estuve medio año en coma. Bueno, yo soy Teresa Ochitiozzi y Cheryl Guanzi y vengo de Tlaxcala. Igual, estuvimos en el Infantil. Después, por la mayoría de edad de María Elena, la cambiaron al Hospital General. Y, pues, aquí venimos a buscar su mejoría. El Cardi lo conozco más o menos desde hace más de 10, 11 años, desde que empecé a venir. En el Cardi Chiquito, pues, a los servicios que venimos, pues, su medicamento. Cuando estoy aquí en el hospital, pues, alimentación y todo lo que conlleva eso, ¿no? Lugares como estos no hay, pero, pues, de Cardi hemos recibido mucho apoyo en todos los sentidos. Yo lo conozco igual cuando venía yo chica. Lo conocí, el Cardi Chiquito, pues, era más pequeño. Se sentía igual cuando entré por primera vez. Entonces, tuve, tenía yo miedo, pero después no. Fui conociendo a las personas, a los trabajadores que conforman Cardi. Y, no, fueron amables. Nos han apoyado a mi mamá en sus, pues, sí, cuando me interno en baño, alimentación, todo, en medicamento. Y, este, ahorita, como venimos, vinimos a descanso. Y, pues, cuando yo vine a la primer piedra de aquí, y luego, cuando ya lo vi, ¿no? Pues, ya creció, era enorme. Dije, no. Y, pues, sí, ha sido muy, muy, un apoyo muy grande para mi Cardi. Las voluntarias, pues, nos apoyan, nos orientan, nos apoyan en las dudas que tengamos, en los servicios que hay. Y, hasta el día de hoy, ya ninguna voluntaria la he visto de mal genio, que... Para mí, nos han tratado bien. Nos explican, son pacientes. Y, pues, no, no hay ningún problema con ellas. Todo ha estado bien. Pues, para mí, las voluntarias, las que he conocido y las que ya no están, han sido buenas personas conmigo, con mi mamá. Cuando venimos, nos tratan bien, nos reciben con una sonrisa, con un abrazo. Que el café, que el pan, que el té, y, este, han sido muy buenas personas conmigo y... No, pues, Cardi ayuda. Tiende la mano a todas las personas sin decir... No hay sin importar condición social ni nada. Pero, pero, pues, es parejo con todas las personas que vienen. Y, pues, debería de haber más lugares como estos, porque en todas partes no lo hay. No lo hay. Y, esto es lo que necesitamos. la mayoría de los hospitales que venimos de provincia o que hubiera por allá también estaría bien porque hay muchos servicios entonces pues es lo que está muy bien aquí en Cardi pues sí, el servicio que recibimos en Cardi no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar en Cardi he ido creciendo he ido viniendo conozco a Cardi las personas han sido igual muy buenas personas con nosotros con todos los que vienen a Cardi nunca los he visto que bueno, que algunas personas se quejen o algo así, las personas igual muy amables nos atienden, nos comprenden nos brindan su atención, su apoyo y lugares como estos de ahora no nos los hemos encontrado en otro lugar pues que sean son amables que sean serviciales pacientes y pues sean alegres y sobre todo que comprendan a las personas pues porque no venimos por por gusto sino por necesidad y pues sí que no no dejen nunca a Cardi que sigan viniendo las voluntades eso es que no que no